¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y seguimos aquí con Killzone y vamos a darle continuar, vamos a darle, vamos a ver qué más tenemos que hacer, vamos a nuestro ritmo, gracias brother por estar dejando su like, estamos acompañando en esta nueva serie con Killzone en PS Vita, gracias por sus comentarios. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué intención entro! Ok, ya hacemos desmadre, vamos a ver por acá. ¡Qué ganes nuestro! ¡Vamos a la balacera! ¡Muerte cabroncito, muerte! ¡A recargar, vamos a recargar rápido! ¡Bien, terminado! ¡Oh, quiere resistirse! ¡Y ya tenemos uno en frente! ¡Regrese, regrese, regrese! ¡Qué tenemos otro! ¡Bajo, bajo! ¡Está bien escondidito! ¡Este no! ¡Aguanta bala, aguanta bala! ¡Voy a buscarte! ¡Oh, tenemos uno en frente! ¡Mmm, viene! ¡Un uno más, uno más! ¡Esehíte! Oye amigo, llegué a tiempo Impedí que los Higgs mataran a los de la ISA Estoy volviendo donde estás tú Ok, vamos a ver aquí Bueno brothers, gracias por estar dejando sus comentarios Estábamos leyendo los comentarios en el primer gameplay De que muchos quieren saber cómo capturamos y todo eso Ten pendientes que vamos a subir un video relacionado con eso Jugando los temas, cómo es que hacemos la capturación y todo Así que sí, vamos a decir por ahí comentarios que no los leemos Claro que sí leemos cada uno de sus comentarios Y crean que sí, vamos a subir un video hablando de lo que es respecto De cómo se captura, cómo se trabaja en esto Así que estén pendientes, gracias por esternos apoyando Gracias por dejar su like Estamos trabajando siempre para traerles contenido Y de la mejor calidad, así que no se preocupen No se preocupen que aquí estamos siempre tratando de darles lo mejor A todos los que están suscritos al canal Y bueno, a los nuevos que se van suscribiendo Que vayan viendo cosas de calidad De buen contenido Así que, vayan dejando su like para así animarnos A seguir trabajando para ustedes Y bueno, continuamos aquí Por el área se ve despejada Vámonos, vámonos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Una panorámica Y respecto también de lo que skills son La verdad que los juegos de PS Vita tienen muy buenas gráficas No tienen mucho que mediarle A pesar de que es una consola portátil Pues muy buena, muy buena Vamos a darle Vamos a darle ¡Uh! Vamos a ver qué es el diente Vamos a cubierto Hay unas torreteras por ahí que nos están haciendo pedazos Y este cabrón calladito Recargar, recargar, recargar Están haciendo pedazos Chau, chau, chau Vámonos, vámonos Armas municiones por acá Gente ¡Bien hecho! ¡Soldado 3! Ahí te vienes, ahí te vienes Ahí está, barbitas Vámonos Se nos tiene más enemigos ¡Oh! Se ven de repente Ok, ok, ok ¡Muere! Están eliminados ¡Vienen 4 más! ¡Solde su título! ¡Muénense! Tenemos uno enfrente ¡Uno enfrente! ¡Cremado, quemado! ¡Cremado, quemado! ¡Oh sí! ¡Te llamabas! ¡Vamos, vamos! Todavía tenemos 2 que vienen por acá Son 3 en total ¡Oh, me dieron bala! ¡Recargando, recargando! Aquí vamos, aquí vamos Ese era el último Nos queda uno Nos queda uno Está aquí escondidito Aquí viene uno Aquí está ¡Sí! ¡Se ven! ¿Quieres dejar algo para mí? Cratex sabe que estás en camino ¡Saca al almirante de allí! Bueno, vamos a buscar al almirante ¿Dónde está? ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde, por dónde? ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Vamos, vamos! ¡Buenositos! A ver, a ver, a ver ¿Cómo está la onda? Rápido, abre esa puerta Va a matarme Hágalo de una vez Cuando me haya dicho todo No hablo con criminales de guerra Cree que es mejor que nosotros Con ese discurso de la libertad Y el sacrificio Demostraré que es... ¿Se va a montar en la puerta? ¿Qué onda? Y esto lo están intoxicando No la chingó, no la chingó Y esta puerta cabrona Que no abre ¡Ah! Hasta ahora Maldición Ivanov, háblame ¿Cuál es el estado del almirante? Está consciente, pero malherida Necesito un doctor de inmediato Copiado Hay un elevador en ese piso Úsenlo para bajar al patio interior Los evacuaré desde el frente Entendido Le ayudaré a salir Debes mantenerlos alejados de nosotros Almirante Vinimos a sacarla de aquí Bueno, vamos al elevador Ok, vamos a darle Creo que no va a ser tan fácil Él se va a agarrar ¡Sí, lo sabía! ¡Mueve a ti más! ¡Uno más, uno más! ¡Queda por acá! ¡Salt, sal, 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 sal! ¡Salt, sal, sal! ¡Salt, sal, sal, sal! Vamos a recargar Te veo la línea roja Por ahí se viene más Ahí viene un Se viene otro Hoy sí Hoy sí vamos a rociar la bala No te creo No te creo Se viene más Reventamos Ok, ok Uno más que viene Están tirando granadas Ahí está Está despejado Al elevador Continuemos, continuemos Vamos, vamos Detente Espéranos Calmado, calmado Aquí está Vamos, vamos Sube, 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 sube Bien, vamos Presiona el botón Sube el botón Vámonos Está sangrando mucho Kratek Ese es un maldito hig Que mataría gratis Maldición Viene una nave de transporte Dios Se vienen más Realmente no quieren Que el almirante escape No me jodan Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos Tírate la tira Del paramédico Qué puntería de borracho La que tenemos Vamos Ve allí Y manténlos Alejados De nosotros A rociar balas Asómate Asómate Lo eliminamos Vienen, vienen Dos más Por acá Vamos Qué apretado Qué apretado Está sucado Sucadísimo Vientos, vientos De volón, ping pong Cayó Oh, no Vienen más Son cuatro más Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Vienen más Bien recargadísimos Aquí, muérete Eso, eliminado ¿Qué? 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 ¿Un tanque? ¿Qué? ¡Ora! Alquidría pesada Para dos ¡Ora! ¡Cabrucito! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Te tocó! ¡Venga, papá! ¡Excelente! ¡Muerte! ¡No, no! ¡Cubierto, cubierto, cubierto! ¿De dónde? ¡Ok, ok! ¡Debes acercarte bien y hacerlo volar! ¡Claro que sí! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita! ¡Va a hacer falta más de una carga para eliminar! ¡No, te creo! ¡What! ¡Vámonos corriendo por acá! ¡Lejamos un poquito que reventarlo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Siguiente, siguiente! ¡Ok, ok! ¡Ahí está, papá! ¡Amado, armado! ¡Ok, voy! ¡Sí! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr, correr! ¡No, no! ¡Está haciendo pedazos! ¡Viva el área de Chris! ¡Está despejado! ¡Estoy bajando! ¡Ivanov, trae al almirante! ¡Ah! ¡Regresaste pronto! ¡Peniente! Bueno, terminamos esta misión Agarramos munición ¡Vamos al almirante! ¡Vamos a sacarla de aquí! ¡Bueno, brothers! Nosotros nos vamos quedando hasta aquí Gracias por estar dejando su like Dejen sus comentarios ¿Qué les está pareciendo aquí el sol? ¡Soy Mr. Brother Tech! ¡Nos vemos en la próxima! Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres